Lionel Messi no solo es ampliamente querido tanto por el público argentino como por el internacional debido a su habilidad en el fútbol, sus anotaciones y su simpleza al enfrentar diversas situaciones. Sin embargo, un destacado stream expresó fuertes dudas respecto a este aspecto del famoso jugador de la selección albiceleste. El Socas, un influyente creador de contenido español con una audiencia de 4 millones de seguidores en Twitch y un promedio de 20.000 espectadores, con picos aún mayores, se vio compelido a responder ante la crítica que recibió a través de un comentario en el chat, utilizando a Messi como ejemplo, aunque sus palabras resultaron sumamente controvertidas. Uno de sus seguidores le señaló al stream español que había perdido su modestia conforme crecía en las redes, a lo que él replicó afirmando que simplemente tenía una gran confianza en sí mismo. Para respaldar su argumento, mencionó a figuras del fútbol que se manejan de manera similar, tales como Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, cuando el chat comenzó a elogiar a Messi como un ejemplo de éxito combinado con humildad, Socas estalló, lo que él hace es complacer a la gente. Actuar falsamente modesto con todos. Nadie es tan humilde. Es completamente irreal. Lo que hace es engañar. Es más sencillo decir que no es el mejor, así, cuando cometa un error, pasará más desapercibido. Por otro lado, Messi también fue el centro de atención en las redes por un motivo completamente diferente. Una semana después de que se presentaran las nuevas equipaciones de la selección argentina, la marca encargada de vestir a los campeones del mundo lanzó una línea de ropa en colaboración con Lionel Messi. Las imágenes difundidas en las redes causaron furor entre los seguidores de Boca Juniors. Los aficionados del equipo argentino rápidamente notaron un guiño hacia su club en una de las prendas que llevaba el capitán de la escaloneta y delantero del Entro Miami. Messi lució un conjunto azul con líneas y logotipos en tonos amarillos, los colores emblemáticos de Boca. Las fotografías en las que el rosarino mostraba las prendas de la reconocida marca de las tres rayas, que incluían una línea exclusiva diseñada específicamente para él, tuvieron un gran impacto debido a la combinación de colores presentes en la camiseta y el pantalón, desatando así una oleada de memes en las redes sociales. Además, la elección de los colores llevó a muchos seguidores a especular sobre la posibilidad de que el conjunto fuera una versión oficial del equipo de la Rivera. Si se añadiera el escudo de Boca, podría incluso considerarse como un artículo oficial del club. Es relevante destacar que, aunque no se le identifique como hincha del equipo Ceneice, Lionel Messi ha tenido múltiples gestos de aprecio hacia el club liderado por Diego Martínez. La emoción de los hinchas aumentó aún más cuando el astro argentino visitó la bombonera durante el homenaje a Juan Román Riquelme. Hablemos ahora de las graves repercusiones que está generando la lesión de Lionel Messi. Este percance no solo provocó su exclusión de la convocatoria de la selección argentina para los dos partidos amistosos en Estados Unidos, sino que, muy probablemente, también le impedirá participar en los dos próximos encuentros de la MLS, primero contra el DC United y luego frente al New York Red Bulls. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Leo Messi no pueda estar presente en el compromiso en el estadio del Inter, programado para el próximo 30 de marzo, contra el New York City FC, mientras que el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF se llevará a cabo solo unos días después. Después llegará la Copa América y, una vez más, Lionel Messi se verá obligado a ausentarse del fútbol local estadounidense. Esto podría representar malas noticias para la Major League Soccer en general. Por un lado, Messi no estará disponible para lo que podrían ser las únicas visitas de su equipo a las ciudades con las mayores concentraciones de periodistas internacionales en Estados Unidos. Aunque seguramente habrá más espectadores deseando ver a Messi en otros estadios que no sean el Audifil o el Red Bull o Rina, será difícil igualar la exposición mediática mundial que estas dos visitas podrían haber brindado. Además, la lesión también limitará su presencia en vivo en Apo TV, ya que el socio global de transmisión de la Liga tiene los derechos de todos los partidos de la temporada regular y los playoffs de la MLS, así como de la Copa de la Liga, sin embargo, no tiene los derechos de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El acuerdo de Messi con el Inter de Miami incluye un contrato con Apo TV, con una parte de las ganancias por suscripción al servicio Season Pass. Sin embargo, la prioridad de Messi, como jugador del Inter, siempre es intentar ganar trofeos, independientemente de quien tenga los derechos de transmisión. Debido a la competición de la CONCACAF esta temporada, Messi ha jugado tantos partidos para Fox como para MLS Season Pass, tres en cada uno, un partido de Liga se emitió en ambos canales. Curiosamente, por parte de Fox, probablemente debido únicamente a obligaciones contractuales, los dos partidos de Messi en la Copa de Campeones hasta ahora han sido relegados a FS2. Basta con recordar el año pasado, cuando el deseo de Messi de participar en la Copa Abierta de Estados Unidos poco después de ganar la Copa de las Ligas contribuyó a una situación de lesión que lo limitó en los juegos de Liga hacia el final de la temporada. Ahora, pasemos a las impactantes palabras de la joven promesa del fútbol latinoamericano sobre Leo Messi. Estebao Willian, extremo derecho, también conocido como Mesino, por su estilo futbolístico similar al de Leo Messi, ha estado en la mira del FC Barcelona y de otros gigantes europeos como Chelsea y PSG durante un tiempo. No ha ocultado su profunda admiración por Messi y el impacto que ha tenido en su desarrollo como futbolista. En sus propias palabras, siendo completamente honesto, creo que mi juego se inspira mucho en Messi. Es un jugador de elite y he aprendido mucho viéndolo jugar. Él es una gran inspiración para mí, al igual que Neymar, a quien también admiro mucho. Esas son mis dos mayores influencias hasta el momento, comentó el posible fichaje del Barça. Increíblemente emocionante. Una maravillosa noticia ha surgido en torno a Leo Messi. La pulga, después de confirmar su lesión, ha sido avistada entrenando este miércoles, 20 de marzo con el Enter Miami. Esta lesión, una dolencia física, lo dejó fuera del equipo argentino durante la gira amistosa por Estados Unidos. Sin embargo, Messi está trabajando arduamente para recuperarse y estar listo para los desafíos futuros. El miércoles pasado, el astro argentino brilló en la victoria de su equipo contra Nashville en los octavos de final de la CONCACAMPIONS. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el campo. Su ausencia fue notable en el enfrentamiento contra DC United y tampoco estará presente en los próximos partidos de la albiceleste contra el Salvador este viernes y Costa Rica el próximo martes. A pesar de la incertidumbre que rodea a Messi, imágenes de él entrenando con el Enter Miami han surgido en las redes sociales, trayendo alivio a los aficionados. Aunque se ejercitó a parte del resto del equipo, verlo con sus botines puestos es un indicio alentador de su recuperación. Mientras tanto, Lionel Scaloni, según los informes de medios argentinos, está considerando diferentes opciones para formar el equipo titular en los próximos partidos amistosos. Ahora, cambiando de tema, es hora de hablar sobre otra leyenda del fútbol mundial, Robert Lewandowski y su futuro. El Atlético de Madrid tiene puesta su mirada en el delantero polaco. El equipo rojiblanco tiene la ambición de contar con él en la próxima temporada y podría aprovechar los problemas financieros del Barcelona para lograr su incorporación. El periodista Rubén Uriah, en su canal de Twitch, fue quien reveló el interés del Atlético de Madrid en el delantero del Barcelona. Se rumorea que el club catalán está ansioso por dejar Hidal 9. Lewandowski ha expresado su deseo de permanecer en el Barcelona, donde tiene contrato hasta el 2026. Sin embargo, los problemas económicos del club catalán podrían cambiar la situación. El Atlético necesita un delantero de primer nivel debido a las dificultades de Álvaro Morata y Manfes Tapá. Esto, por supuesto, si el equipo rojiblanco logra clasificarse para la próxima edición de la Champions League, ya que actualmente está fuera de los puestos de clasificación. No sería la primera vez que un delantero del Barcelona se muda a Madrid. Varios jugadores lo han hecho en los últimos años, desde David Dela hasta Antoine Griezmann, pasando por Manfes Tapá. Sin embargo, el caso más relevante es el de Luis Suárez. Sin lugar en el Barcelona, el delantero uruguayo terminó su contrato y se unió al Atlético de Madrid en 2020. En el Metropolitano, Suárez se convirtió en un ídolo y contribuyó a ganar una liga bajo la dirección de Simeone. La gran diferencia radica en que Suárez llegó al Atlético de Madrid sin costo alguno al finalizar su contrato, mientras que Lewandowski llegaría traspasado por una suma considerable de dinero. Esto sin duda añade un elemento de anticipación y emoción a lo que pueda deparar el futuro del fútbol europeo. Adentrémonos ahora en las contundentes declaraciones de Ángel Di María acerca de Leo Messi. El jugador conocido como el Fideo está gradualmente despidiéndose de la selección argentina. La Copa América marcará su última participación con la camiseta albiceleste. Asimismo, Di María será el capitán del equipo en los encuentros amistosos contra El Salvador y Costa Rica, dado que Lionel Messi estará ausente. En una conversación con el medio ESPN, le plantearon a Di María si acostumbraba a aconsejar a su amigo Messi, a lo que respondió lo siguiente, Leo posee un conocimiento superior sobre cuándo y cómo actuar o tomarse un descanso. Es indudablemente el mejor de la historia, compartí muchos años de juego con él y jamás le sugerí nada. Es evidente que con el paso del tiempo se nota el desgaste físico y mental de tantos años en la élite. Él sabrá administrarlo de la mejor manera para mantenerse siempre en óptimas condiciones. Por otra parte, Leo Messi ha causado revuelo en las redes sociales. Antonio, turco, Mohamed captó la atención de todos al compartir una fotografía junto a Lionel Messi en Miami. En la imagen, el entrenador aparece sonriente, abrazando al astro argentino, acompañada del mensaje, que alegría volver a verte, Leo Messi. Actualmente, el turco se encuentra sin equipo tras su paso por la Liga MX con Pumas, equipo del que se desvinculó luego de la eliminación ante Tigres en la liguilla de la apertura 2023.